Rescataron en México a El Quiro, líder de las autodefensas en Michoacán, secuestrado por un grupo armado, desatando así una ola de violencia en esa región. Se informó que los miembros de las autodefensas irrumpieron en el municipio de Buenavista para enfrentar a una célula del cártel Jalisco Nueva Generación y fue allí donde ubicaron a El Quiro y su familia, precisamente dentro de una propiedad abandonada. La desaparición del líder de las autodefensas el domingo pasado desencadenó enfrentamientos entre grupos armados y la movilización del ejército, la Guardia Nacional y hasta de la policía.